Hemos tomado el centro de la ciudad, venimos desplazándonos desde la plaza central, hubo una intervención de charleston con músicos en vivo, y ahora ya dentro de esta sala mayor de nuestra ciudad, esperando ver las presentaciones de los distintos talleres que han trabajado mucho, los docentes, los alumnos se han preparado para este acontecimiento, viviéndolo como muy propio, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho compañerismo, con mucha solidaridad, así que qué más podemos pedir y qué más podemos hacer que agradecer tener esta universidad pública que incluye al adulto mayor, pero como protagonista y como una persona completamente útil a la sociedad y activa. Este programa propone 98 talleres que permiten a los adultos mayores desarrollar sus habilidades, cumplir sus sueños y mantener su espíritu activo. Cerca de 3.000 estudiantes tiene el PEAM en la actualidad y nosotros estuvimos hablando con algunos de ellos. El PEAM para mí ha sido una apertura para mi vida y para la integración con otras personas, otras personas, otra gente, es un ingreso cultural muy importante para el espíritu del hombre. Yo lo he asimilado en estos 3 o 4 años que estoy junto al PEAM y me parece fascinante. Tengo proyectos, proyectos muy importantes en mi vida a través del PEAM. Gracias por todo, gracias al PEAM, gracias a la universidad que me ha hecho conocer un mundo distinto. El PEAM es volver a sentirse joven estudiante, digamos así, entre comillas, ¿no? Porque no vamos a tener un título de nada, pero nos hace bien al alma. Venir a teatro, venir a música, venir a tantas actividades, estamos vigentes, nos sentimos jóvenes otra vez. El PEAM es eso. No hay excusa para decir, estoy en mi casa y no sé qué hacer. Porque hay muchos talleres y uno más lindo que otro. Es la culminación, pero es algo precioso debido a que con esto nos adaptamos a tan cosas tan bonitas como son las danzas nuestras, tanto el tango y el folclore. Y entonces es un tiempo precioso este que le dedicas. Así que es muy bonito y hermoso esto. ¿Cómo han sido las actividades durante el año? Bien, brava, brava en el qué sentido, porque querés aprender de todo, rapidísimo. Y tenés que ir tiempo, tiempito, tiempito. ¿Cómo corresponde? Pero querés aprender todo, pero se logra, se logra, es hermoso.